Hola que tal amigos y amigas de la crítica Duramex, que pasen una excelente noche, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando en torno al actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco un personaje que ha estado envuelto en la ponémica y que una vez más lo vuelve a ser se acaba de dar a conocer y ya se está difundiendo mediante las redes sociales información respecto a la familia de Cuauhtémoc Blanco y como están dentro de la nómina del gobierno de Cuauhtémoc Blanco vamos a analizar toda esta información con todos ustedes, ya se está difundiendo por las redes sociales se los vamos a compartir, ya les salió sus trapitos sucios al actual gobernador de Morelos vamos a analizar esta información con todos ustedes, quédense con nosotros, siéntense, acomódense y relájense estoy seguro que esta información te va a interesar bueno amigos vamos a arrancar con la información y que les tenemos aquí en pantalla tenemos esta información que ya está empezando a trascender Cuauhtémoc Blanco defiende a familiares en administración y dice cumplen con su perfil a ver, antes de empezar a ver lo que señala Cuauhtémoc Blanco en torno a esta información que se empezó a dar a conocer esta nota es principalmente algo que estaba expresando Cuauhtémoc Blanco es como él responde ante estos señalamientos pero primero vamos a arrancar con lo que sucedió ¿cuál es la información que está trascendiendo? tenemos aquí en pantalla familiares y amigos del medio hermano de Cuauhtémoc Blanco figuran en la nómina de Morelos vamos a ver amigos tenemos aquí la información familiares y amigos del medio hermano de Cuauhtémoc Blanco forman parte de la nómina del gobierno de Morelos con suelos que van de los 40 mil a los 60 mil pesos de acuerdo con una investigación realizada por el reportero Benito Jiménez del diario Reforma Ulises Bravo no solo interviene en las decisiones del gobernador Cuauhtémoc Blanco y del congreso de Morelos sino que ha logrado colocar a familiares y amigos en la nómina estatal ¿qué les parece amigos? entonces así es como se está manejando todo este gobierno allá en Morelos es increíble que esté sucediendo esto pero así es como está maniobrando este personaje que ustedes ven ahí en pantalla vean nada más el medio hermano de Cuauhtémoc Blanco es quien está encabezando todo este aparato tenemos más información ojo amigos un ejemplo es el puesto que su esposa Liu León Luna desempeña la pareja de Ulises Bravo es la representante del poder ejecutivo de Morelos en la Ciudad de México increíble persigue un suelo de 48 mil pesos según documentos a los que obtuvo acceso el diario Capitalino el reportaje señala que los tíos de Bravo identificados como Carlos Juárez López y Jaime Juárez López laboran como coordinador en la oficina de la gubernatura y como el director de administración en la Comisión Estatal de Agua respectivamente entonces amigos ahí está la pareja el medio hermano de Cuauhtémoc Blanco en uno de los puestos relevantes del gobierno de Cuauhtémoc Blanco entonces esto es preocupante esto evidentemente es de señalar ya sabemos constantemente cómo están estos personajes intentando salirse con la suya intentando llenarse los bolsillos de dinero ya basta cuántas veces no vimos a personajes como Yunes Linares es un personaje que también quería meter a su hijo a su propio gobierno quería meter a los familiares esto no es la primera vez que sucede hemos visto distintos casos pero hay que señalarlo puntualmente eso que está sucediendo en Morelos pareciera que Cuauhtémoc Blanco decía es que yo no voy a caer en la corrupción es que yo no voy a caer en el nepotismo yo no voy a hacer eso yo vengo a representar a un nuevo movimiento y qué pasó de un día para otro así es como estos políticos se manejan entonces esta información se revela ya por supuesto está dando muchísimo de qué hablar ya nada más ahí la cantidad de información que se da a conocer es muchísima información al respecto pero ahí está esta información trascendiendo entonces vamos a ver lo que dice Cuauhtémoc Blanco al respecto cómo se quiere defender el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco defendió a sus familiares y conocidos que tienen algún cargo en la administración estatal y aseguró que cumplen con el perfil legal para ejercerlos esto luego de una nota informativa que aseguraba que Ulises Bravo medio hermano del ex futbolista puso a su esposa a primos y amigos en puestos directivos del gobierno del estado entonces decía Cuauhtémoc Blanco ellos cumplían con el perfil yo no les podría hacer absolutamente nada porque ellos están capacitados porque ellos están haciendo bien su chamba a ver se los voy a plantear rápidamente si Andrés Manuel López Obrador mete a su hijo a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que estarían diciendo la oposición que estarían diciendo los demás evidentemente dirían es que hay nepotismo es que esto no lo puede ser al presidente de la república y ahora porque es Cuauhtémoc Blanco no lo vamos a señalar por supuesto que hay que señalarlo es bastante grave esto que está sucediendo entonces que tampoco no nos venga a decir Cuauhtémoc Blanco que nada más porque tienen el perfil adecuado que hacen bien su chamba merecen estar en ese cargo ese cargo fácilmente lo podría estar ocupando una persona que realmente está capacitada entonces así es como sale a dar pues entre comillas la cara Cuauhtémoc Blanco vamos a recordar que ha hecho Cuauhtémoc Blanco en sí no ha hecho absolutamente nada el presidente de la república mediante un video daba a conocer algunas carreteras en pésimo estado vamos a recordar este video del presidente de la república vamos a verlo rápidamente ¿por qué? porque aquí desenmascara a Cuauhtémoc Blanco que no está haciendo su chamba en infraestructura no está arreglando carreteras inclusive le da un jalón de orejas a Andrés Manuel López Obrador y ¿qué pasó? al siguiente día Cuauhtémoc Blanco mandó a que repararan estas carreteras es increíble lo que está haciendo Cuauhtémoc Blanco vamos a recordar esto que señalaba el presidente de la república y estamos en Xochiapa Morelos este es el camino de Morelos a Puebla camino estatal Morelos Xochiapa y miren no es el único tramo tenemos falleciendo de este camino abandonado y desde siempre en estos estados Puebla en Morelos en Guerrero pero también en Veracruz y en otros estados donde se abandonan los caminos la gente tapa los hoyos los baches con tierra y piden una cooperación y bueno amigos ahí están las imágenes el presidente de la república en este video señalaba como inclusive las mismas personas la misma comunidad tapaba estos baches tapaba estos inconvenientes dentro de las carreteras todavía señalaba el presidente de la república todavía hay muchos caminos llenos de huecos la gente los tapa con tierra y a cambio piden cooperación voluntaria para el chesco ojalá y estos atiendan todos los niveles de gobierno luego de este jalón de orejas tremendo Cotemo Blanco que pasaba amigos nada más y nada menos que responde Cotemo Blanco se dice el cual ordena reparar los caminos de Morelos tras el jalón de orejas de AMLO aquí tenemos un tweet en pantalla una brigada ya se encuentra en el lugar para dar mantenimiento al tramo Axo Chiapan mencionada por López Obrador iniciaremos el dictamen correspondiente a esta situación a fin del abandono de la infraestructura de los morelenses entonces si ustedes se fijan le tuvieron que decir a Cotemo Blanco que se estuvo equivocando vean las imágenes en pantalla ahí ya están finalmente haciendo su chamba pero qué necesidad de que un presidente de la república te venga a decir qué hacer tú eres gobernador de dicho estado tú tienes que estar atendiendo las causas tú tienes que estar atendiendo todo cualquier problema situación que no esté conforme más bien dicho vamos a decirlo así conforme la ciudadanía porque los ciudadanos no van a estar conformes evidentemente con estas carreteras dañadas con baches por supuesto en las calles también que eso es muy importante y muy relevante entonces Cotemo Blanco no está haciendo bien su chamba amigos no hemos visto noticias buenas al respecto Cotemo Blanco constantemente se la pasa siempre mencionando a Graco Ramírez de ahí no sale Cotemo Blanco pero les digo de igual forma así se expone esta información así exponen al exfutbolista así exponen a este personaje Cotemo Blanco que evidentemente está muy pero muy involucrado en este tema se lo daban a conocer Cotemo Blanco respondía yo lo hago porque ellos están capacitados yo lo hago porque inclusive si es mi medio hermano si mi medio hermano tiene ahí familiares si tiene ahí a su esposa en un cargo muy importante no pasa absolutamente nada ellos están capacitados no ojo ojo con eso ojo porque porque a eso se le llama nepotismo pues bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en este video denle su pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante noticia les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje finalmente aquí les dejo al edito lo que es nuestra cuenta paypal por si gustan donarle aquí el canal esto mediante una petición de todos ustedes para que abrimos para que de alguna otra forma llegáramos a abrir una cuenta en paypal llevamos prácticamente un año y medio sin solicitar este tipo de ayudas ya sea paypal ya sea tarjeta saldazo nosotros no lo hacemos pero eso ya fue una petición de todos ustedes que finalmente decidimos abrir lo que es esta cuenta pues les agradezco que pasen una excelente noche les mando un fuerte abrazo su amigo crítica Duramex y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias!